El 23 de junio de 2016, los estudiantes del Colegio Global de Quito entrarían a clases normalmente, pero encontrándose en uno de los patios, una escena del crimen. Un día antes, Valentina Cosios, de 11 años y estudiante de este colegio, fue reportada como desaparecida. Esto, pues nunca habría llegado al Conservatorio Nacional de Música, donde acudía en las tardes después de ir al colegio. Aquella mañana, Valentina habría sido encontrada sin vida y con signos de violencia en uno de los patios principales del colegio. Inmediatamente se habría comunicado a los padres y a Medicina Legal. Ros Montenegro, madre de la víctima, asegura de que alguien no le habría permitido salir del colegio a Valentina, además de que la habrían ocultado en el mismo. Esto, pues en las tardes de aquel colegio funcionaba como un instituto de inglés y un call center, y aún así nadie vio nada de Valentina. Aquella mañana, y tras una intensa noche madrugada de búsqueda, Ruth, madre de la víctima, habría recibido una llamada del colegio. Esta se acercó simplemente para encontrar el cuerpo sin vida de su hija. Inmediatamente se barajó la posibilidad de un accidente por caída, por lo que la institución empezó a liberarse de cualquier responsabilidad, pues del accidente no se habría dado durante su horario de atención. El reporte oficial asegura de que Valentina habría muerto por asfixia, además de que existían signos de violencia sexual, lo que descartaba completamente la teoría del accidente. Se barajaron muchas teorías extrañas, como que Valentina se habría asfixiado con su bufanda, como que habría sido víctima de un fantasma del lugar, o incluso que la familia habría tenido algo que ver con su muerte. Durante más de seis años reinó la impunidad en este caso, hasta que en julio de este año se vincularon al mismo cinco ex-docentes de la institución, y uno de ellos es acusado de homicidio culposo, y aún estamos a expectativa de los resultados. Algo curioso y a la vez indignante, según los padres, es que el Colegio Global sí habría cerrado, pero se habría cambiado de instalación y de nombre, y habría continuado normalmente con sus funciones, casi de inmediato. Además de que Arruda asegura que la Policía Nacional la dejó completamente sola durante la noche y la madrugada que pasó en búsqueda de su hija. Lamentablemente, esta y muchas otras historias forman parte del legado del sol. Salud.